A comienzos de este año surge entre nosotros la inquietud de relevar el conjunto de compañeros y compañeras que en el ámbito de la universidad venían abordando estas problemáticas que involucraban no solamente la cuestión de los conflictos y disputas territoriales sino que también lo vienen estudiando desde los recursos naturales, desde la ordenación del territorio, desde la producción de alimentos de proximidad y otros temas. Nos encontramos que existían cerca de 15, entre 15 y 20 grupos que venían abordando esta temática desde hace más de 10 años. Esta inquietud nos llevó a pensar que era importante generar este espacio de discusión interna entre todos los miembros de estos equipos de investigación, de extensión y de transferencia. Y así surgió la jornada. Justamente, ¿qué es lo que se espera posterior a la jornada en este contexto que mencionabas? Nosotros originalmente lo habíamos pensado como una actividad interna, pero después nos pareció que esto no podía quedar así, ya que muchas veces nos han demandado para presentar nuestros resultados de investigación y nosotros hemos escuchado a otros que han hecho otros aportes y que tienen también otras miradas. Así que nos parece importante abrirlo. Y es así que ustedes van a ver que si bien en las presentaciones nosotros hemos, como ya explicó el profesor Camila, buscado dos conferencias disparadoras para apertura y cierre, hemos invitado a todas las instituciones públicas y privadas que otras veces nos han invitado a nosotros. Gracias. 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 Gracias.